Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi para los que no me conocen y si, hoy vamos a estar re sonando al chorín, calma, así que ya mismo comenzamos con este video Sacan su opinión como un macarra, saca un arma y te amenazan, piensas como ellos o te disparan en plan Una sociedad desfragmentada y luego tachan, ya no hay un nosotros, solo rabia ¿Qué os pasa? Yo paso, que ganan con tanto drama es falso Ya empezamos a full, se tenía que decir y se dijo Porque pensás diferente ya te tienen que matar, ¿no? Por así decirlo La batalla es el medio, no el fin, centraos ¿No veis que esto es un caos? Todo el mundo indignado, calma Ese es el crimen con el que me cargan, vaya Los medios hablan, las redes hablan, yo me callo Yo siempre tengo un criterio, lo siento, no sé tanto Mirar el móvil me estresa, me agobio, hay tantos datos Si miro afuera no miro, dentro y dentro hay un mambo Entre la COVID, la familia y el trabajo Yo no sé de dónde se sacan el tiempo pa' odiar al y al lado, claro Todos son super malos, me lo estoy tubando Macho, en serio, es muy cansado Oír mierda todo el rato, yo no uso filtros, me retrato Ok, ok, ok Plandemia Un ejemplo es este, ¿no? En el cual, a ver No voy a decir la palabra porque tengo miedo que YouTube me censure el video Por un lado están aquellas personas que creen en la Pero bueno Después están las otras personas que sí creen, ¿no? Y si no pensás como ellos Como que te descartan, ¿no? La verdad es que todos tenemos derecho a expresarnos A decir lo que pensamos En lo que creemos y en lo que no Sin ofender a nadie, siempre Si tengo un contrato, no es contigo Es conmigo mismo Y lo satisfago Cuando trato de ir despacio Y no ir condenando a cualquier asaco No es por ser un ser de luz o un santo Es porque en vez de ir dejo el trabajo Y en achicar el agua de mi barco No inundir el barco de ti al lado Y no estar blando Soy hardcore Pero de verdad no rollo, cuñado Ha sido mi año más complicado He perdido a gente Y he temblado mi trabajo Necesito positividad No enfados Toca levantarse, no ladrar Me levanto Ha cambiado Todo alrededor Bueno Wow, wow, un jersey azul, ¿eh? Ahí, qué flow que tiene Pues me adapto No ha sido mi elección Pero me levanto Con más de un moratón Pero barbilla en alto Eso, me levanto Me sacudo el madroyo y me remango He estado más veces allá abajo Y siempre salgo No es para tanto Me dejo cachos Traigo arañazos Y me rayo hasta que lo paso Pero el caso es que siempre sé volver Y esta vez lo haré otra vez Así que vamos No pienso acostumbrarme a chocar con el codo paso Vengo de un barrio en el que entre amigos nos abrazamos Les he visto salir de los trantes más complicados Con este ya llevamos de crisis 14 años Y no hay quien nos pare Nah Con pandemia o lo que venga Acá no sobra el coraje ¿Quieren hacer que batalle? Vale, pues que se preparen Salí pa'lante Antes Si ante esta fase hay que superarse Se hace a pesar de lo que pase De haters De lastres De media irresponsable Y representantes inmorales A pesar de con lo que me carguen Mi opción está en colocarme En la parte del tablero En la que no se odia Aquí se debate Yo tengo Wow Un tema brutal Creo que tendríamos que dejar de convencer A los que no piensan igual a nosotros Porque cada uno piensa distinto Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera Porque después uno se da cuenta de la verdad Ya sea en cualquier aspecto de la vida Problemas reales A eso tengo que enfrentarme No pienso invertir un segundo En mirar en mi entorno A inventarme rivales No sé cuál es el beneficio Que ven en crear una tensión constante Pero que conmigo no cuenten Yo solo me altero Cuando es importante Y ha cambiado Todo alrededor Bueno, pues me adapto No ha sido mi elección Pero me levanto Con más de un moratón Pero barbilla en alto Ha cambiado Todo alrededor Bueno, pues me adapto No ha sido mi elección Pero me levanto Con más de un moratón Pero barbilla en alto Calma Calma, tranquilo que todo pasa Me encantó el beat Me encantó la letra El chorrín Como siempre impresionante Las tomas que tuvo Nada, creo que ya lo dije todo No tengo más niña que decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye